Odín, señor de Asgard. Somos el pueblo que vive en el Asgard, en el extremo norte del mundo. Odín el dios venerado en la tierra de los cielos de Asgard. Este dios se encarga de proteger al planeta de Asgard gracias a los rezos intensos de Hilda de Polaris, su sacerdotisa. Desde la noche de los tiempos, el dios Odín ha mantenido congelado los glaciares de los polos. Esto se debe a los rezos de su representante en la tierra Hilda y la gente de la tierra de Asgard, quienes se sacrifican al vivir en una tierra congelada para cumplir esta muy dura labor y así evitar que, el planeta se cubra totalmente por el agua. Él posee una armadura sagrada al igual que los dioses guerreros de Asgard. Es un dios guerrero, una divinidad que lucha mano a mano con sus guerreros en el campo de batalla. Si te gusta el tema suscríbete y dale like al video, te lo agradecería. Odín nunca se ha presentado en forma física durante la serie. Él solo se muestra como un cosmos o una voz, y ésta se presenta a través de su armadura. En la tierra de Asgard que se sitúa en el extremo norte de Europa, existe una enorme estatua con la forma del dios Odín, donde se encuentra la armadura que portaba el dios. Los habitantes en la tierra de Asgard veneran la gran estatua para que el dios escuche sus plegarias y así mantenga, congelados los glaciares del mundo. La estatua de Odín tiene una apariencia de un hombre de mediana edad, con una muy larga barba, y un cuerpo formido y musculoso. La estatua viste una gran túnica, su mano izquierda sujeta un gran escudo y su mano derecha sujeta la espada Balmún. Esta imagen se presenta cuando el dios manifiesta su cosmos a través de su armadura. El dios Odín es uno de los muy pocos dioses en el universo de Saint Seiya, que reconoce el valor de los seres humanos, y así siendo capaz de ayudarlos al escuchar sus plegarias. Él protege la tierra de Asgard y sus habitantes. Es un dios bueno y benevolente el cual escucha las plegarias de los humanos para ayudarlos si es necesario, compensando el valor y castigando los malos actos. Al igual que en la mitología, Odín respeta a los guerreros que demuestran ser dignos, no importa si son seres humanos o con un origen divino, o si se enfrentaron con su ejército. Él, decidió ayudar a Seiya del Pegaso después de mirar la valentía de Santo de Bronce. A pesar de que es alguien relacionado con Asgard, permitió que vistiera su armadura divina para que pudiera enfrentar a Hilda y destruir el anillo Nibelungo. Tras la guerra en Asgard, comenzó a ser indiferente ante Hilda, negándose a escuchar sus plegarias, por los actos que cometió, pero al observar que Hilda estaba dispuesta a sacrificar su vida, él respondió a sus plegarias reconstruyendo la tierra de Asgard y volvió a congelar los glaciares del mundo, y al final respondió a la petición del caballero Pegaso, así salvándole la vida a Atenea. También Odín se muestra como un noble dios, también puede ser una figura distante hacia la gente de la tierra de Asgard, dejando transcurrir la vida de los ciudadanos, sin intervenir para ayudarlos o responder a todas sus plegarias. Esta indiferencia con la gente de Asgard puede causar que algunos dioses malignos se aprovechen de la gente de Asgard, ofreciéndoles una vida mejor. Odín un dios que solo proveerá de ayuda a aquellos que demuestren su valor, en este caso, entiende el sacrificio de la gente de Asgard, al permanecer en una tierra donde la luz del sol nunca ha brillado y los recompensa manteniendo congelados, los glaciares del mundo para evitar que sea cubierto por él. La armadura del dios Odín comparada con otras armaduras usadas por los dioses, la armadura de Odín puede llegar a ser vestida por los humanos, si el dios se los permite. La armadura es la protección del dios nórdico Odín que, según dice Hilda de Polaris, fue vestida por la divinidad en la era mitológica. La armadura tiene un aspecto muy bello. La robe de Odín tiene un forma cristalizada en tonos azules y diamantes. La diadema tienen laterales empinados de diamante que cubren casi todo el rostro y asemeja al casco alado, del dios que puede verse en sus representaciones mitológicas. La protección del pecho cubre casi toda esa área, dejando levemente desprotegido el vientre de su portador. Las sombreras están en forma de diamantes y están adornadas con un conjunto de púas. Las piernas por su lado cubren desde el muslo hasta el pie, ofreciendo una amplia cobertura. Completan la armadura los protectores de brazos, el cinturón, y Balmung, la espada de Odín que viene incluida a forma de arma insignia del dios nórdico. Mitología Odín es considerado el dios principal de la mitología nórdica. Su papel como dios es complejo. Odín dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Pero también es considerado el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Odín habitaba en el Asgard, en el palacio de Balasjalf, que él mismo construyó y ahí se encuentra su trono. El Asgard, el Asgard, desde ahí podía mirar lo que pasaba en cada uno de los nueve mundos. En cada batalla blandía su lanza, llamada Gungnir, y montaba su corcel de ocho patas, llamado Slaetnir. Era hijo de Bori de la giganta Vestla, hermano de Bili y Bé, esposo de Frigg y padre de muchos de los dioses así como Thor, Valdr, Vidar y Vali. Como dios de la guerra, era el encargado de enviar a sus hijas, las Valkirias, a recoger a los guerreros heroicos muertos en batalla, los Einerger, que se sientan a su lado en el Valhalla. Al final de los tiempos según la mitología Odín guiará a los dioses y a los hombres contra las fuerzas del caos, en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. En esta batalla el dios morirá y será devorado por el feroz lobo Fenrir. Así llegamos al final de esta historia, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, se los agradecería. Sin más, gracias.